Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Yo soy Jan, si eres nuevo por aquí te invito a que conozques todo el contenido de este canal porque somos algo random y tenemos un mix de contenido en este canal. Recuerda que este canal es tu casa y mi canal es... mi canal es tu canal y esta es tu casa. O sea, siempre venido, si eres nuevo, ven, te abrazo y podemos convivir juntos tú y yo. Y podemos platicar un poquitín de todo, como puedes ver. Hoy vengo en representación al perfume que te voy a presentar el día de hoy, como ves en el título de acá abajito. Y es de Minnie Mouse de la línea Disney de 100ml versión para niña, en lo cual lo adquirí en las tiendas coppel.com en línea online. Entonces, yo lo único que te voy a decir que lo encontré en el Hot Sale fue una oferta buenísima de un precio de $559 a $350. Entonces, sí sentí como que está buenísimo. Esperé siempre estas ofertas. Es bueno. Yo te recomiendo que cada que quieras adquirir algún producto que tanto deseas tener, lo guardas en tu canasta o en este caso en tu carrito. Y ahí te vas a ir checando constantemente cuánto va bajando el precio. Y eso es lo que yo hice en este momento. Lo adquirí. Es una buena fragancia. Un dinero muy bien invertido. Si tú quieres saber este aroma, te invito a que te quedes conmigo. Y obviamente vamos a ir platicando sobre este perfume. Así que vamos a comenzar. Su presentación es de esta manera. Y dice acá Minnie Mouse de la línea Disney. Acá trae qué exactamente es la descripción en la parte de atrás. Mira, su logotipo aquí de la Minnie Mouse que está precioso. Viene lo que es el empaque. Es plástico. Una especie como de acetato. El tipo de material del plástico para proteger la cajita. Lo retiramos de esta manera. Y lo ponemos aquí. Vamos a girar la caja donde está el producto. Aquí tenemos el perfume que es como un tipo bolsito. Las orejas son de plástico. Esta parte de acá, el tipo de forro que tiene es como de terciopelo en forma de papel. Y aquí viene como el vidrio un poco calado. Bastante bonito la decoración. Acá trae una plaquita dorada que dice Minnie Mouse Disney. Y el grabado que trae acá presentándolo la Minnie Mouse. La caja en efecto es plástica, cromada, bastante bonita, resistente. Lo cual puedes tener el perfume guardado o en exhibición en alguna parte de tu habitación. Y vamos a retirar la cajita. La parte de atrás se ve que es plástica. Donde viene el perfume y sale de esta manera. Voy a retirar con cuidado porque hemos tenido males experiencias retirando cosas. Y luego se me vaya a romper. Y vamos a sacar el perfume. Obviamente en el transcurso del video como te he mencionado antes. Voy a ir aplicando el tiempo que lo utilicé. Cuanto me duró y todo eso. Para que tú tengas referencia obviamente. Les digo la presentación es bastante bonita. Tengan cuidado al retirarlo que no se les vaya a caer. Ya lo retiré. Y ahora sí. Viene así como un bolsito bastante precioso. Me gusta la cadenita. Viene como un bolsito. El diseño es como un cromado negro. Y vamos a retirar la parte de arriba. Y queda así. Este es de Sprite Atomizador. Es bastante amplio. O sea me refiero que si te puede rendir bastante un perfume. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a atomizar el aroma para que tú puedas ver cómo sale. Este perfume trae de notas de salida lirio de los valles, jazmín, cilantro y rosa. El cual esas cuatro notas es un conjunto diferente. Les puedo decir que no le siento tanto la nota del cilantro. Se siente dulce. Un dulce frutal. Pero no trae tanto la fruta. Sino como la combinación de mayormente los aromas frescos, verdes. Si es muy rico. Lo vas a amar. De verdad. Es un perfume que me encantó. Tiene una duración en piel de tres horas en ti. Te va a gustar mucho. Yo estoy segura que sí. Es un perfume el cual es muy práctico. Atomiza bastante bien. Recuerda atomizar de distancias entre tu piel y el producto entre 15 centímetros. Para que no te empalague. Yo siempre te he dicho que los perfumes a veces atomizan lo cerca de nosotros. Nos puede empalagar. Pero este perfume me encantó. De verdad. Y huele exquisito. Huele el lirio de los valles combinados con la rosa. Hace una bomba. Yo siento que como que la mezcla de jazmín, el cilantro, da un feeling pequeñito. Dirán ustedes. Oye Jan, pero es que huele a cilantro. Y tú sientes ese aroma de las hierbas de cilantro. Y tú no me gusta. Realmente no lo vas a sentir. No se siente tan penetrada el aroma en ti. Te siente más un aroma en la rosa con el lirio. Los valles se combinó bastante rico. Hicieron un buen match. Una buena fórmula al hacer este perfume. Y lo cual. Su duración en piel es de tres horas. En la ropa huele exquisito. Te va a durar más tiempo. Aproximadamente entre seis, ocho horas. Y aparte que les vuelvo a decir. Es un perfume bastante bien creado. Su duración es bastante buena. Su forma de atomizar es bastante buena. Su precio en este momento. Lo vas a encontrar alrededor de entre 550 a 600. Lo puedes encontrar igual en Liverpool. En la página de online. Y en la de... Bueno, aquí en México. Liverpool y Coppel. Entonces yo ahí los encontré. Y hoy me puse este atuendo para representar este perfume. Porque la verdad vale muchísimo la pena que tú lo tengas. Dije, hoy tengo que verme como Minnie Mouse. ¿Por qué no? Teniendo mis orejitas. Y representando a este perfume. ¿Quién no es fan de Minnie Mouse? Del Mickey Mouse. De los Disney. Todos somos fans. Y este es un buen perfume para ti. Que sé que te va a gustar. Sé que te va a encantar tenerlo contigo en tu colección. Tanto la imagen que es bastante bonita. Bastante preciosa. Muy femenina. Muy bonito. Y este perfume no se queda atrás. Y aquí lo tengo para ti. Por fin me llegó. Y por fin tendremos la reseña que está aquí contigo. Espero te haya gustado. Recuerda que soy ya. Que es el canal de tu canal. Mi casa es tu casa. Somos al horno. Vas a encontrar un mix de contenido. Todos. Si tienes una duda o sugerencia. Escríbeme abajo. Recuerda. Te contesto tarde. Pero seguro. Allí estoy contigo. Recuerda mis redes sociales. Te dejo en la cajita de información. Ve. Dale click. Y suscríbete a mi canal. Si te gusta el contenido. Activa la campana. Porque estos videos van a ser muy frecuentes para ti. Te juro que te mando muchos besos. Y bendiciones. Bye. Oye. Gracias.